yud alef comenzamos en el ámode anterior últimas líneas con los dos puntos en la mishnah hablamos y mi eshlo tzura a tapetah afapish raham eser eno tzarih le ma'et si yo me voy ten largura mayor de 10 amot que es composta de dos postes y un travesón como vamos ver no apenas una cura precisa de dos postes el casher por eso dice eno tzarih le ma'et no precisa diminuir la largura dice la gemara es que hayan tzura a tapetah de mehania y rohbo encontramos la mishnah que da para resolver el problema de la largura mayor de 10 amot con tzura a tapetah la mishnah que sirve para solucionar el problema de altura mayor de 20 amot una mishnah que sirve para solucionar el problema de altura mayor de 20 amot o es que llama atención o una cora la completa y larga que genera una cara que llama atención la verdad de Yerushalmi sustenta com segunda pirush y dice que amaltra en la largura mismo que Cora es suficiente Tefaj si tiene de largura horizontal 4 Tefajim eso es amaltra y serve a filo más de 20 amos porque llama la atención entonces me dañe a ver como solución a altura tenemos una dúvida o realmente 2 dúvidas o inverso será que serve que o inverso si es un aboy más alto de 20 amos será que resuelve Tzura Tapeta o si es un aboy que tiene largura más de 10 amos será que resuelve al maltra colocar una cola con al maltra o diseños o larga de 4 Tefajim o no perdón aquí te has escrito la primera dúvida que resolvimos un aboy que ten más de 20 amos de altura resuelve con Surat Apeta no perdón ahora pero no perdón no perdón la largura la largura la largura mayor de 10 amos no perdón 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 como Mishná no perdón no perdón no perdón no perdón no perdón no perdón si serve si serve si serve na largura y no como Yerushalayim para resolver para resolver resolver para resolver el problema de largura de 10 amos y no como Yerushalayim que faró que serve matenele la viuda lejía barrab kamer de rab ensinó la viuda para su alumno jía barrab en la frente de su pai de rab que decía el rabino estaba enseñando a jía en la frente del rabino de su alumno que ensinó lo que dice a Mishná y no salí le ma'ed aquí está resumido la razón tienen que engorzir la verdad es el primer rasí de este amud ateneye no perdón el rasí va a dar una corrección el vio magirza eso no trasgui marot esa no es ozbeadar mas no es ozbeadar está usando dos chás corrishe que él estaba falando de altura y no salí le ma'ed que dice que si ten la tapeta vale a filo más de 20 amos de altura amalo ateneye tzarile ma'ed cobri 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 rabi euda ensina a mi filho de otra forma que tzarile ma'ed y ahí dice así a filo que ten surat a peta no serve surat a peta para altura vimos eso en daf bet esa opinión de rab que tzura ta peta no resolve altura no como a misna am rabi yosef medivere rabino nilmad de esa palabra de rabino rabino a rab que falo que tzura ta peta no adianta para altura podemos aprender otro chidosh chace ser uba petachin ve chalonot en anitere surat petachin un patio que la mayoría es portas y chanelas que dice que la mayoría es aberto lo que llamamos parus merubé a la omed no se permite con surat a petachin que si mismo colocando surat a petachin las partes abertas no resolve porque la mayoría es aberto y aquí dice así mismo puertas pequeñas menores de 10 de 10 amot nos falamos siempre 10 amot es puerta y afilusín surat a petachin mas aquí que la mayoría das paredes es aberta ya no adianta todo que serve puertas atendéis amot cuando la mayoría está fechado omed mor a perus así está diciendo ahora y va a explicar cómo aprendió eso que surat a petachin no serve si a mayoría está aberto maitama hoy voy a termina ese o serve ma voy vamos comparar dos dinim de ma voy para jacer más de 10 amot de largura naporta prohíbe o ma voy y parús me robé a la o med o ser bajat ser en patio ya sabemos eso no es que no puede ter mayoría aberto las paredes todo eso sin su la tapeta ahora ma yo termine ese o serve ma voy en la tapeta así como más de 10 amot que prohíbe o ma voy no se permite con surata peta eso entonces yo que explicamos diferente rabta falando do asunto no de altura de esa modo de largura no no si explicamos así como vemos la piscada mishná la piscada que comenzamos así surata peta resuelve la largura de des amot sobre eso dice rab no resolve mayor de des amot de largura no resuelve surata peta y no como mishná entonces con lo chiquén dice si en maboy no es un biñaná una comparación si en maboy surata peta no resolve el problema de maboy que es mayor desde largura entonces también en jazer el problema de jazer que parú me lo ve al ahome cuando maboy aperto se ve jazer en unitar surata peta no va resolver surata peta pregunta no ten prueba pregunta contra rabia se que fa me debe haber un mal mal le ter me ese era o se ve maboy que no hitar tabo ese pase bilano bi me ir tomás el parú me lo ve al med se ve chazer que ni tarte ese pase b ya kol o pizul que você está aprendendo dele que pizul de maboy de mayor de des amos de largura en mas jamur que pizul de chazer mayoría aberto donde vimos que más jamur en pase vira od pase vira od como vimos antes para tirar agua de pozo se permite con cuatro esquineros cuando ten afiro mayoría aberto es más leve que pizul de des amos porque pizul de mayor de des amos no se permite en pase viral para el bime ir la verdad es que esto de amos antes que se permite 13 amos y un tercio o diseño 74 entonces si se permite más de des amos de altura fil cintura tapeta eso es para jajamim 13 amos y un tercio so que revime y vamos a ver en pere chení que ahora menciona por primera vez discute y él dice que a medida exacta des amos entre pasivo y pasivo no puede tener más des amos porque él compara no 8 vacas como vimos atrás 3 6 en lugar de 8 6 y 6 falamos que cada vaca es amos y dos tercios quiere decir 1,666 ontem multiplicamos por 8 dio 13,333 vamos multiplicar 1,666 veces 6 va a exactamente 10 la verdad exactamente sabe cuánto da 9,99996 es 10 eso aquí arredondó entonces revime ir si ya tendré no permite porque ya pasó de 9,99 entonces es por eso no sirve chural tapeta para grab más op piso de mayoría aberto que serve mayoría aberto le culé alma dice que mal acerven pase vira oz vira col entonces por eso no va a tener problema que si tienen chural tapeta resuelven un hacer ahora no responde esa pregunta que dice que es una discusión y ahora que me va a hacer una prueba para rab y que sí aprendió como aprendió de rab que no resuelve por eso dice vamos a hacer una prueba y dice Rashi le mande ama lo me ania tsura tapeta ve omel pachot min aparo como falou raro se que no sebe tsura tapeta en un chalzer que mayoría aberto defanot alalu dice aquí una barra de fan alalu sheroban petajim ve halonot mutar paredes que la mayoría son portas y chanelas que si la mayoría aberto es permitido como una condición ubal si omel me robé a lapar uts mas que se ya mayoría fechado entonces ya tenemos una contradicción pregunta che ruban saca tataj como di ruban petajim maria portas y después diz que te que ser homel meru be el ay ma sherib bab petajim ve halonot vall yo me robé la parus que ten muitas portas no falo mayoría entonces paredes que ten que le veis muchas portas y chanelas poden desde que la mayoría esteja fechado lo que vemos aquí que precisa la mayoría fechado y no sebe sur la peta porque petajim es sur la peta chan si ten petajim aparte aberta y maporta que si que ten sur la peta y mismo así necesitamos mayoría fechado amar okana okana recheita no he probado aquí quita ni ahí ve pittaj chimay quien te falo que ten sur la tapeta nos falamo porque ten portas existe portas sin sur la tapeta lo que llamamos pittaj chimay portas chimay que dizer nacion de shomem shomem es isolado abandonado como una ruina entonces dice Rashi otro ejemplo que estudiamos en Kitsushim sobre amishwad levantar para un zaken zaken ashmay ten discusión un zaken ashmay si precisa levantar que es zaken ashmay haser mitorah un zaken no ten nada de torah zaken amal este mis va levantar o no por casa de aida de alha que si si ten setenta años te mis va levantar entonces eso lenguaje shamay que está faltando que faltando discuten que explicar como es que no ten batentes diseño 84 está vendo tem porta mas nas laterais esos tijolos un entra otro sai ento eso no es suratapeta segunda explicación que no tem port no tem travessão suratapeta desta forma también así dice so tem duas paredes por cima todo aberto otro shamaim entonces por eso precisa tema fechado porque no ten suratapeta mas si teria suratapeta tal vez serve entonces no ten proba aquí y después Ribi Ochanan sabala leade rab también Ribi Ochanan sustenta como rab dice Rashi de lo meán et suratapeta leotel me'eser de Maboy voltamos a Maboy al caso de Nosa Mishnah que un Maboy mayor de 10 amó de largura en la porta que dice a Mishnah que serve suratapeta y rab que no serve suratapeta también Ribi Ochanan discute con la Mishnah donde vimos eso de amar rab bar rab Amar Bishak Mase B'ad Ham Mika Bet Holatán Xena'a Sabah Kud Dicin B'arba Pinot Sade Aconteció alguna persona en la ciudad en un vale Bet Holatán Xena'a vale no B'arba de B'arba Siempre en Shaz como falamos es un campo aberto Allí fincó cuatro postes B'arba Pinot Sade como ustedes pueden ver en el diseño 86 los cuatro cantos de su campo Umataz de Mora Alejem entre los postes amarro galios de plantas encima de un canto de poste a otro que que dice es como una tzura tapeta mod si un viñedo y un árbol isolado único eso se te fajim más estudiamos allá gedermikan zorea mican estudiamos shabab si si muro no no afastar nada planta de otro lado del muro otra especie mismo que en baño no ten muro ni un y as raíces se misturan y absorben de serata katu poder porque irububia no ten lo principal apariencia apariencia externa tan separados pero muro y aquí di surata peta también serve así como en shabab serve surata peta también en kilaim y planta de un lado viñedo por ejemplo dentro de ese cuadrado viñedo y fuera sin afastar otras plantaciones así como permitieron ese surata peta para kilaim también para shabab serve nosotros sabemos que surata peta serve para shabab más vamos a ver entonces ya va a explicar cuál es el jidush de ese surata peta repito jamás le kilaim y tirolo le ni a shabab lo y tirolo son para kilaim permitieron y no para shabbat para shabbat no serve surata peta vamos ver de qué se trata si se o defeito de ese surata peta es que fue feito de lado como diseño 87 ya mencionamos la introducción que surata peta min atz no serve que min atz que está amarrado no poste y no encima y esa subida de este daft hablén de lo que ya estudiamos surata peta amenazada vamos ver también a mut bet y a la jano serve dice o tas que si te un poste y vos se amarró de lado más o poste no sobresai o cabo porque aquí puede ser cabo no precisa ser madera es casher diz o tas todos discuten con otras afino eso no serve que no sobresai nada entonces como va hacer aquí así mamás y se costuma entonces como va colocar si es madera todo bien prega si un fío coloca un prego no poste y amarra no prego amarra o cabo arrame no prego o prego si sobresa no tem problema porque prueba no oposta esa tura de peta así ma mire y así halacha entonces si se trata de ese chisarón y temo ahora tenemos harbi yohanan que dice para shabbat no serve ma para kila no tem problema min atzad mas la pregunta es ve amarra haza su la tura pita shah min atzad lo ha velo klum abhaza al gabán con certeza no va ser la pita boah por cima chisarón temo cual es de fe tontom que dice rebi hohan que no serve para shabbat y lema be eser si ten des amos y no mais entre poste y poste ve alema rebi hohan no ahí va a rebi hohan que no serve en shabbat tu la tapeta certeza que serve antes des era la be ser con certeza que se trata más de des amos y por eso dice rebi hohan que no serve y rebi kishe como a mishnah y rebi hohan como grab que discute con la mishnah no serve para más desde largura responde no podemos explicar no tem probado que rebi han va sustentar como grab aquí se trata que tend amos o men atzad y el problema de su la tapeta es porque en la lateral y por eso rebi hohan no permite para shabbat y para kilai en si y porque el rilakish permite para shabbat pero has que me fal que discuten no din rilakish que decir rilakish puede discutir con rilakish da que su tapeta min atzad según rilakish serve por eso ha fil para shabbat ahora comenzamos otra pregunta contra esto aquí vimos que para kilai serve y discuten si serve para shabbat ese surat apetá vamos a ver una contradicción explicamos surat apetá min atzad se discuten si serve para shabbat así si 12 de am a la kim shuk ribi y huda bar hanina pia muteret le ilian kilain pero no shabbat pia es surat apetá así que un forma de kalli ad is asi kalli es como un cabelo kes en tranzá así fes surat con los galios, como mostramos en su diseño, permite kilaim y no Shabbat. Dice así otro ejemplo de peyá, es como peyá nojrit, peyá nojrit es peruca, que usa la mujer, que estudiamos el Shabbat Samadhalet, y también cabelo tranzado, eso es lenguaje de peyá, por eso se coloca con yud. Así como para el Shabbat no sirve, porque explicamos que se trata minatzad, también no sirve para kilaim, entonces cuál es la contradicción? Dice que aquí no permite ni kilaim, y la primera permitió para kilaim. Rish Lakish, atrás permitió también para el Shabbat, y aquí está diciendo que sopa, aquí la enseve y no para el Shabbat, quiere decir que cada uno aquí mechmir más un nivel. Vamos a intentar responder. Vamos a intentar responder. Se contradice, que en esta segunda membra prohíbe también para kilaim, y con eso ahora vamos a intentar responder. Y deduzir cómo se trata el primer Mahloket, que primero te vamos a explicar que era Tzulatapeta mayor de 10, y después no, que discuten en Tzulatapeta minatzad. Si vos decís que el primer Mahloket no era minatzad, como respondió Resheto Agamara, era como entendimos en el inicio. Era un Mahloket, que era Tzulatapeta mayor de 10, y el Mahloket prohíbe porque se sustenta como grave. Ahí no tengo contradicción. Vamos a hablar de por qué aquí prohíbe a filo para kilaim, porque aquí es minatzad esa segunda. Ella llamaba a filo para minatzad, pero si vos decís que la primera minatzad, y esa también es minatzad, me decís que le decís que por qué en esta segunda prohíbe también el kilaim. Leolá, filo para minatzad, las dos son minatzad. Ahora tenemos dos problemas juntos. Si hay minatzad, si hay minatzad, por qué en esta segunda no permite. Leolá, filo para el Shabbat. Y en nombre de su rabino, dijo que no pueden para el Shabbat. Pero leolá, dijo que minatzad sirve para kilaim, la primera. ¿Por qué en esta segunda no permite? Ahora tenemos dos problemas juntos. Si es minatzad y también es mayor de 10, ahí no permite ni para kilaim. Si es minatzad hasta 10 amot de largura, permite para kilaim y no para el Shabbat. En otras palabras, Tartel y Reuta no permiten ni para kilaim, cuando tienen dos puntos negativos. Ahora dice, ¿Dónde encontramos que existe diferencia entre más de 10 y menos de 10? En kilaim. En Shabbat ya vimos diferencia. El bala están jugando solo para kilaim esa respuesta. El bala están jugando solo para el Shabbat y el bala están jugando solo para el Shabbat. En el Shabbat y el bala están jugando solo para el Shabbat. Hay dos ternayim. El bala están jugando solo para los Ternayim. mismo que Rebio Shua era experto en alajor de Inxerto él fue a preguntar a Rebio Hanam Ben Nuri sobre alajor de Kilaim Rebio Shua encontró que Rebio Hanam Ben Nuri estaba sentado ante los árboles y tenía como diseño que mostramos galios amarrados de un árbol para otro en vez de poste árboreto árboles certeza que es minachado porque amarran los troncos vean malo Rebio vean malo Rebio Shua Rebio Rabino y que fanim maulizro a Khan él quería saber una duda de alajor ya que estaba sentado allí si él tenía que fanim viñedo en el medio el pozo plantar otras sementes otras especies fuera sin afastar por causa de su la tapeta amarlo amarran los veecer mutave temes el azul si entre los postes o entre los árboles tendéis poder más de 10 no poder vean malas el azul más de 10 nos va a permitir en Kilaim eso no vimos vimos que Maboy no puede para opinión de rap pero menos más en Kilaim no importa más de 10 si tengo una surata las tapetas boas vea Tania hay un que anima Dukranin vea sala empiame lima la fluca ms mutar son postes Dukranin como diseña 88 só que terminan en Ponta y fincona aterra y colocó por cima galios está viendo por cima de una forma que no es amenazado afilu más de 10 amos te permitido en Kilaim era la amenazado esto nomás hace con Bihar Benuri era su la tapeta amenazado que amarró unos troncos de árboles y que faló de cámar vea ser mutado esto vea ser azul si es más de 10 no puede plantar fuera comprobado a no sa respuesta que no tengo tercer Bihar no para Bihar Hanan porque Kilaim se permite minazad cuando ten até 10 amos minazad y más desamos prohibido gufa ahora vamos a ver más halakot de surat apetah y la primera que estudiamos amra chazda surat apetah shah minazad lo 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 clom resistir mas dice agora no aporta de madera pesada de cedro afilu dele shal kashim una porta leve de de palia que no es pesada aguanta eso suficiente aquí aprendemos también que tiene que ser esticada si no está bien esticada en forma de curva no no se permite surat apetah por eso tengo a que las cedades que he hecho de esa forma tiene que ser se costuma pegar arame para que fique bien esticado o no arame usan un fio de aso aso más una condición a marina que me su repita tziri ha he quer tzir tzir as veces explica dobradiza para abrir fechar porta mas aquí dice otra cosa más ejercir había av catá el furo que está del lado de porta para colocar una traba eso es llamado av catá aquí diseñan así número 89 que dice él para demostrar una una porta y toda porta tiene una traba dice Rashid que no precisa porta es batentes y travesal mas precisa tener raúl para la puerta si tenía una puerta yo ya tengo un furo para la traba ese furo necesita laja no es así boshi nunca vimos que del lado de la tapeta hacen un furo en el chão eso fura para colocar el poste por eso aquí no está marcada esta laja continuamos ahora una historia encontraron los alumnos de la vache amar lehu preguntó para los alumnos amar mor se refiere al rabino deles que estamos mencionando ahora rabashe rabashe falo algo relacionado a la tapeta amru leh lo ama veló club no falo nada él quería saber sobre ese punto tal vez de kertzir dice no falo nada ulay de aquí aprueba que no no precisa kertzir tana ahora comienza otra discusión tzura tapeta se amru kanem ikan vekanem ikan vekanem agabem tzura tapeta está formado de dos postes y un travesón como falamos ese travesón puede ser fío también tzrijin ligá o en tzrijin ligá ese cabo o travesón precisa encostar no poste o no precisa encostar y si no va a encostar como va colocar puede estar suspenso más por cima do poste mismo tenga que ser la línea do poste y pasa o cabo por cima que estaría puede estar amarrado en paredes esa duda serve o no ya es discusión no precisa encostar no poste precisa encostar esta quita esta historia azar a nerman y abadú de rex galuta que se maté no nerman fue y fez más fez un tzura tapeta para el robo donde en la casa de rex galuta que el gobernador de babel que se le meten en goyim y nerman era el rabino como rabino chefe de la ciudad que fue nomiado pelo rex galuta y el fet que se maté como opinión de el que no coste van otra vez no coste so pasaba por cima dos postes pero no 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 cuando ya que discutió con Rav Nechman dijo que era Rav Gadda Zil Shalof va y tira quebra ese sur la tapeta no tiene conversa directo él no tiene que prohibido Shadino Zil Shalof Shadino va y arranca y tira ese sur la tapeta Zil Shalof Shadino y así Fais Rav Gadda encontraron a él prendieron a él a Rav Gadda o pessoal do gobierno que vos está atirando o que Fais me danoso rabino entonces el Fais colocaron a él en la prisión Zil Shad Kama Baba Rav Shashad fue para allí antes escute una historia no tiene haber más de rabino Shchevar esa semana fizeron Azcara de 30 años de rabino Shchevar el rabino de Argentina que vio de Babel de Halab y dirigió a comunidad de más de 50 años con todo resumido tenía un kazak un hombre yudí que estaba por kazak con Goya y el Faján claro que no va a permitir él quería se convertir entonces Atacaná no sabe convertirse en Israel mas la noiva tenía parentes fuertes del gobierno en esa época era gobierno militar en Argentina y un día llegó sin marcar cita un coronel vestido con todas las muestras que un grande cargo fue el secretario yo sé quiero hablar con Rabino Rabino imaginó de qué se trata faló que espera un poquínio pero 5 o 10 minutos entró eso que usted ahora contó el filho de él y Moshe Shrevan entró y el jaján directo pregunta ¿el señor está vindo por un asunto del gobierno o un asunto particular? faló asunto particular entonces volta tira tu ropa viste de civil normal y vol es claro él salió cabezbaixo y no voltó más vemos la fuerza del jaján lota gurú mi peneís no tenía miedo ni de esos jefes militares cuando se trata de guiúr él quería que convencer para permitir hacer un guiúr en Argentina eso aquí estamos viendo en esa historia un ba y quebra ahora salió de la prisión continúa la historia vamos continuar hasta Mishnah Rav Sheshat encontró a Rabá Baj Muel a Malé tan en el hormídio en la tapeta el señor estudió alguna cosa en la tapeta él ficou interesado en saber si realmente está cierto a su opinión si como él dice o no a Malé in si estudió tan en kipa rebimei bechay mezuzah bechachamim potrim alakot mezuzah una porta que termina en forma de arco discute rebimei dice precisa mezuzah hachamim dice no precisa mezuzah y vamos explicar en qué discuten claro que uno aporta con las medidas necesarias qué importa que termina en arco hayab aquí o arco estaba menos cuál es la medida mínima de esa mod de altura de este fajín de altura tiene que tener entonces entonces así todo el mundo concorda si ten en línea recta de este fajín y después comienza el arco exactamente el diseño 90 y aquí hay una puerta estreita fe la mínima largura que cuatro te fajín porque en línea recta ya tengo un rectángulo de diez te fajín por cuantos te fajín qué importa que siga encima amar avaye akol modim avaye explica mai akol modim inge bo azara ben berag le ashe los shah si ten de te fajín de altura mas no llega a ter tres ben berag le ashe los shah no serve el diseño 91 ten desde altura mas a pared ya comienza a se estritar desde el inicio palamos aquí aquí serve porque era diez en línea recta con cuatro de largura mas aquí en beragria que dizer en baixo no subió tres pelo menos tres de fajín sobre reto no subió tres antes de tres comenzó a estreitar en menos de cuatro certeza que no sirve y name otro ejemplo que no sirve o que ten tres en línea reta como diseño 92 mas o arco ya comenzó antes desde este fajín ahí también no ten discusión que no serve y que se está para todo mezuzah que peligre ve yes ve la glé a shelo shah ve que bo as hará dos condiciones precisas ter tres te fajín en línea reta la porta con cuatro te fajín de largura y después comienza el barco y que entonces que ten 10 no en línea reta más existe paredes para nos falar a sebra de que voy a dizer ahora estuviamos en shabbat davjet ve en ver no ten cuatro de largura após los tres te fajín que subió ve yes va la húgla shim man mantén paredes para que potencialmente si vamos querer abrir como dicen aquí 93 você continua quebrando la paredes y vas ficar una puerta con las medidas de seis por cuatro ahí discuten consideramos como si él y furó a paredes man no precisa furar e imaginario de aquí que escuto eso ficou preocupado porque que tenemos una prueba que tsurata peta no precisa lingo no precisa encostar y no como él pensaba porque aquí en estos casos afilo que todo todo mundo concorda de aquí aprueba dice así afilo en este caso melhor otra vez o no está encostando porque os postes sería a línea recta cuando comienza o arco ya no poste y dónde está otra vez son encima no final do muro y serve porque o principal que pase por la línea imaginaria y no precisa encostar esto es una prueba que el animal estaba cierto y él quebró a toa a malo tonfaló rab sheshap para rab bab shmuel que de él y comprobamos que serve y más caja leú si vos se encuentra con los de res galuta do goberno lo tí malo le bes galuta belomidi me amatite equipa no conta nada de eso ocultas pruebas contra mí que si él reconoció que estaba grado no quería que se haya punido o reclamaciones no conta para él esa prueba entonces que vemos de aquí a la jae que no precisa ligar no precisa encostar una sola tapeta de la no 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 Gracias.